Bienvenido o bienvenida al curso de gestión educativa, esta es una realización del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mi nombre es Claudia Lescano, soy especialista en Derecho Educativo y a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida a esta experiencia de aprendizaje. Hemos diseñado este curso con la intención de compartir experiencia de aprendizaje en gestión educativa, por lo que esperamos que sea de gran utilidad en su desempeño profesional. Este curso está diseñado en una modalidad completamente online, implica ocho sesiones para el desarrollo de actividades y contenidos propuestos. Al finalizar el curso esperamos que ustedes logren aplicar y reflexionar sobre el sistema de gestión bajo un enfoque directivo. El curso está organizado en ocho unidades cuyo contenido es 100% aplicable a su práctica diaria. Tendremos una experiencia de aprendizaje guiada por la metodología teórico práctica, orientada a complementar sus conocimientos. Estas consisten en experimentar, conectar, reflexionar en la base. Por eso el producto final del curso consiste en el desarrollo de las propias capacidades de análisis, diagnóstico y síntesis en la toma de decisiones sobre el problema de gestión objetiva. Estamos listos para comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!